Varias comunidades del municipio granmense de Niquero fueron escenarios del proyecto sociocultural itinerante Guerrilla de Teatreros de la provincia de Granma durante su recorrido por el territorio como parte de las actividades de la etapa veraniega. Fue un proyecto que nació hace 31 años con el objetivo de llevar precisamente las actividades artísticas y culturales a las comunidades rurales y fundamentalmente serranas de la Sierra Maestra. A Niquero nunca lo hemos abandonado, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un pacto histórico con este municipio de que la guerrilla nació aquí en este municipio en Las Coloradas un 20 de marzo de 1992. Juanito fue uno de los barrios favorecidos con las actuaciones de sus artistas con un espectáculo dedicado a los niños. Yo estoy encantada realmente de trabajar porque es que al ver la cara de los niños, la alegría, eso creo que vale más que lo que pudiera expresar ahora mismo y llegar a estos lugares que no todo el mundo se acerca, es maravilloso, siempre que pueda volver lo haré. Y el público infantil, por los años que llevamos trabajando allá, es un público muy sincero, donde uno tiene que, como actor, como titiritero, como clown, tiene que lograr engancharlos desde el primer momento porque si no les gusta, pues no nos hacen caso. Y ese reconocimiento especial en nombre de nosotros, la guerrilla de tatrero, a las personas que actuaron, a los niños, felices de haber tenido este verano con las comunidades que pudimos visitar y agradecerles también a los comunitarios. Un espectáculo para el público infantil que devino no solo en una presentación artística, sino en espacio para el aprendizaje y la diversión a través de juegos e intercambio cultural con la participación de artistas aficionados de la comunidad. Me gusta mucho la cultura, recitar, las danzas, hacer obras de teatro con las prometedoras culturales de la sala. Sobre todo las actividades que hizo, hicieron las payasitas, los títeres y las canciones y eso. Hacen cosas interesantes, muy bonitas. Muy contentos y todos los de la comunidad y les decimos que gracias y que lo que están haciendo está muy lindo. Itinerario del proyecto sociocultural Guerrilla de Teatreros de la provincia de Granma, por el costero municipio de Niquero, en tiempos de vacaciones, que los lugareños agradecen con el deseo de una próxima visita a sus comunidades. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.